El origen de esta iniciativa se remonta a un viaje que hiciste con tu familia, del cual contabas un poquito en el vídeo también, a la India en el año 1986. Y en ese viaje conociste cómo trabajaban una cooperativa de mujeres, los inciensos, de forma tradicional. ¿Hubo algo en la iniciativa de esas mujeres que te ayudó a ti también a tomar la iniciativa? Sí, sí. Me ayudaron sus sonrisas, ver que eran sonrisas de alegría, de satisfacción, de saber que tenían un trabajo, que parte de los beneficios iban a subvencionar un colegio donde podían ir a asistir sus hijos, y no solo sus hijos, sino los niños de las aldeas vecinas, donde tenían asistencia sanitaria gratuita, donde estaban seguras de tener la baja maternal y la baja de enfermedad, donde podían compatibilizar su trabajo con su casa y que estaban haciendo productos no tóxicos. Esto me abrió completamente los ojos porque era a finales de los 80, es lo que aquello era un nuevo concepto de comercio, de empresa, de producto. Ahora es lo que llamamos comercio justo o producto ecológico, empresa con valores, pero en aquel momento era completamente sorprendente. Era como reafirmarme que sí que se podía trabajar prevaleciendo los valores de la honestidad, y el respeto de la responsabilidad, tanto en la obtención de la materia prima, en la producción, como en un trato digno a los trabajadores, las condiciones laborales, como, no sé, era otro concepto. Entonces decidí apostar y empecé a comercializarlo. Decidí poner mi primer granito de arena en intentar transformar esta sociedad en una economía para el bien común. Ya han pasado años, sigo pensando ahora ya reafirmada completamente, que aunque pasen los años, aunque haya muchísimas vicisitudes y problemas en los negocios como hay, no es necesario olvidar los valores con los que fundas una empresa. Seguimos trabajando con India, no solo ahora en los inciensos artesanales, sino también en fabricación de cosmética ecológica. Trabajamos con proyectos de comercio justo y de proyectos cuyos fabricantes están colaborando con ONGs, en situ, en la obtención de la materia prima, fomentando la agricultura ecológica, incentivando el reciclaje en todo el proceso de la producción, exigiendo unas condiciones laborales dignas, y que la incorporación de la mujer al mundo laboral en el mundo rural indio siga siendo una realidad. Con los años he ido haciendo proyectos artesanales de cosmética ecológica en España, en Asturias, en Cataluña, en Andalucía, que tienen una buena repercusión, una repercusión muy positiva social y medioambiental. Y bueno, puedo decir que casi 30 años después, pues sigo con el mismo fuerza e ilusión que me transmitieron aquellas mujeres. Y con esa fuerza e ilusión que tienes como emprendedora, ¿qué consejo les darías a los emprendedores, las emprendedoras en ciernes que a lo mejor tienen una idea, pero todavía no se han lanzado a ejecutarla? Bueno, emprender es una travesía complicada, ¿no? Compleja. El crear un proyecto propio no está exento de riesgos ni de dificultades, sobre todo porque no hay apoyo por parte de las instituciones. Pero sí da una gran satisfacción el crear tu propio proyecto, hacer lo que crees, el dedicar tu energía y tu esfuerzo en ello. No solo es gratificante el poder trabajar, ¿no? Dedicar todo tu tiempo en ello, sino que también el poder aportar a la sociedad, a una pequeña parte de la sociedad, tus valores. El cambio, el cambio que queremos, debe empezar por nosotros mismos. Entonces, yo creo que crear una empresa con respeto humano, con respeto a las personas y respeto al medio ambiente sería el primer paso. Para mí es primordial la coherencia. O sea, la coherencia en lo que eres y la coherencia en lo que haces. Y llevarlo a cabo es cómo, ¿no? También quiero remarcar que, les remarcaría, que un pilar fundamental en un proyecto, en una empresa, es la financiación. En un emprendimiento es la financiación. Por ejemplo, poder contar con triodos no solo te ayuda a poder llevarlo a cabo, sino que también te ayuda, te dota de valor al asunto este frío del dinero, ¿no? Es como que añade coherencia a tu proyecto. Yo ya, la verdad, que les aconsejaría que sigan su corazón, que sigan su corazón porque esa va a ser la guía para su travesía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!